...comienza en Radio María, la espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a la espadaña, una espadaña hoy día muy especial... ...porque tenemos con nosotros nada más y nada menos... ...que al director de Radio María, aquí en Ávila... ...el Monasterio de la Encarnación, el Padre Luis Fernando de Prada... ...así que con él vamos a conversar de muchas cosas interesantes... ...y abramos los oídos y el alma para todo lo que se nos va a comunicar... ...en este programa, bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Padre Luis Fernando. Muy buenos días, Padre Arturo y a todos los oyentes. Esto es un poco raro, ¿verdad? Total, yo me parece que estoy más que en Ávila... ...estoy en los estudios centrales de Radio María y en Madrid... ...pero no, 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 estamos aquí en Ávila... ...y es el Padre Luis Fernando de Prada que nos habla, el director de Radio María. Yo creo que en este caso no hace falta presentación. No, 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 hasta los oyentes muy cansaditos de irme. Y podríamos hablar de muchas cosas, Padre Luis Fernando... ...pero yo una de las cosas que pensaba que es interesante tratar... ...es el ámbito de la relación que tiene Padre Luis Fernando con la encarnación. Porque, bueno, hace, no cabe duda, que toquemos un tema también muy, muy, muy interesante... ...es el ámbito dentro de lo que es nuestra evidencia como sacerdotes de discernimiento vocacional... ...del acompañamiento vocacional. Así que, bueno, comencemos hablando, ¿cuál es la relación, para que los oyentes sepan... ...del Padre Luis Fernando de Prada con este monasterio de la encarnación? Bueno, pues es muy antigua, muy antigua. Cuando yo era seminarista en la fiesta de la transverberación de Santa Teresa, como sabéis... ...ahora viene el cardenal Cañizares, pero durante muchísimos años venía el cardenal Marcelo González Martín. Y siendo yo seminarista de Toledo, algún grupo de seminaristas, pues vinimos algunas veces a esa fiesta. Acompañabais. Acompañábamos, sí. Entonces yo tengo el recuerdo, yo no sé si fue la primera, a lo mejor no fue exactamente la primera vez... ...pero por ahí, por ahí, año 81, 82, en torno a esa fiesta, por tanto el 26 de agosto, pues que vine. Pero luego es que además coincidía, que mi padre ya difunto, su cumpleaños era el 26 de agosto. Entonces también algún año venía yo con ellos, con mis padres, que además estábamos, veraneaban en el escorial. Entonces cada vez en el escorial aquí, pues veníamos y en fin. Y luego el cardenal veraneaba, no recuerdo bien, pero estaba cerca el pueblo en Valladolid, cerca de Valladolid. Sí, yo creo que era el... Y entonces también venía para acá, aprovechando. Y bueno, eso por un lado. Aparte de que, bueno, yo siempre tuve con otros carmelos, tuve bastante relación. Pues empiezas yendo a pedir oraciones, primero de joven universitario, congregante mariano, luego ya de seminarista. Y luego una de mis primeras misas fue en el Carmelo del Cerro de los Ángeles, en el Carmelo de la calle Ponzano de Madrid. En fin, en varios carmelos, porque sí, que por una serie de circunstancias se había tenido bastante relación. Luego ya, claro, de sacerdote, pues la gracia grande que Dios me concedió es que en algunas de las parroquias en las que he estado, pues algunas jóvenes sintieron la vocación al Carmelo. Y entonces, entre esas personas, entre esas jóvenes que acompañé, pues hay unas cuantas en distintos carmelos. En Talavera de la Reina, en la calle de Ponzano y en este de aquí, de la encarnación. Y en este, ¿cuántas hay con las cuales has tenido relación? Bueno, hay dos de la puebla de Montalbán que... Donde estuviste de vicario parroquial. Mi primer destino, de vicario parroquial. Son destinos que no se olvidan, ¿eh? No se olvidan. No sé por qué. Además, yo me ordené con 30 años y estuve los tres primeros años allí. La edad pública de Cristo, los 30 a 33. Ya los 33 volvimos a la vida oculta porque fui a Roma entonces a estudiar la teología espiritual, ¿no? Pero ciertamente llegar a un pueblo, un pueblo con un anejo, la rinconada, pues que además no había sacerdote joven desde hacía bastantes años. No había grupo de jóvenes en ese sentido, pues la verdad es que no, ese terreno estaba muy virgen, ¿no? Y entonces fue muy impresionante lo que ocurrió porque, bueno, lo que pasa tantos años en España, ¿no? Por la juventud alejada de la iglesia y tal. Y llega ahí el gurita joven que además yo había trabajado, o sea, yo nace, mi vocación sale en un grupo de jóvenes como congregante mariano, García Espirituales, y entonces eso que has vivido lo quieres transmitir a los jóvenes. Claro, a todos, claro, pero de una manera especial a los jóvenes. Y todo el mundo me decía al llegar, uy, aquí no, no se molesta y poco que hacer, no sé, no sé, no sé, bueno, bueno. Y me acuerdo que pusimos unos carteles que entonces yo ni sabía lo que era un ordenador. Así hechos de mala manera, ahí por el pueblo, ¿no? El cura joven invita a los jóvenes y tal en el patio del ermita del Cristo y dice, bueno, usted no se haga ilusiones, ¿eh? El más optimista me acuerdo que decía, a lo mejor vienen diez, doce, ciento y pico en la primera reunión. ¿Cuántos jóvenes ocultos había en el pueblo, no? Es verdad que, por supuesto, muchísimos era por lo típico, la curiosidad, ver este y tal. Bueno, pero el caso es que vinieron y seguimos haciendo reuniones. Entonces, oye, y después de lo normal, ya digo, que es que al principio es mucho por curiosidad, pero al final quedó un grupito de unos cuarenta o cincuenta que empezamos a hacer un montón de actividades y peregrinación y tal, en fin. Entonces, en ese periodo, en esos tres años, por la verdad que hubo conversiones muy llamativas, muy impresionantes, y también personas que empezaron a pensar en una posible vocación. Y una de ellas, pero ya después de no estar yo en la puebla, pues sintió que era al Carmelo, y entró aquí. Y otra, que ya no había tratado tanto conmigo en mi época, sino con otro sacerdote que llegó después. Entonces, estas dos pueblanas acabaron entrando aquí, pues ya unos años después, 97, me parece, o por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Y luego otra chiquita, de Madrid en este caso, que muy jovencita, no tenía ni los 18 años, pero que en ese último año de hacer, no sé si entonces era COU o era ya bachiller, no me acuerdo. El caso es que, bueno, también hablaba, confesaba y tal, y también entró. Entonces, pues estas son así las que he conocido más antes de entrar. Hablando de esto, yo aprovecharía para el Fernando y sobre todo los sacerdotes que nos están escuchando. Esta labor pastoral en la cual uno se ve imbuido de muchísimas cosas, inquietudes, preocupaciones, problemas, apagar fuegos. Y dentro de eso, uno encuentra jóvenes en su entorno, pues que tienen una inquietud, que, bueno, que vienen a rezar más, que se abren más en su alma y que uno puede ir notando que tienen vocación. Ahora, ¿cómo combinar como sacerdote en medio de lo que uno lleva, tal vez, estas perlitas que Dios le pone en su alrededor? Sí, no, yo diría, claro, depende mucho, obviamente depende mucho del destino que uno le den. Es obvio, ¿no? Todo varía mucho. De hecho, yo ahora en estos últimos años en la radio, pues es una, tengo que decir que esa parte la he hecho un poco en falta, que absorbe tanto la radio que puedo tener menos trato personal. Pero en todos los demás destinos, yo no diría que es combinar, sino que es que realmente, yo creo que ahí en efecto a veces, este activismo del mundo de hoy, que si la informática, y que si esto, y que si el otro, y las reuniones y tal, se nos olvida que, a fin de cuentas, nuestro Señor Jesucristo es lo que hacía, encuentro con las personas. El Evangelio de San Juan es, le llamo alguno, el Evangelio de los encuentros. El diálogo con Nicodemo, el diálogo con la samaritana, con la adúltera, con, bueno, es un constante dialogar, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos un poco ese peligro de que con tantas cosas que hacer, tantas actividades, tantas reuniones, tantos papeles, tanto no sé qué, que llega uno y diga, ¿puedo hablar con usted? No puedo, no puedo, estoy ocupado, hombre. Pero sí, al revés, todo lo demás debería ser para encontrar momentos de ese encuentro personal. Aparte, eso digo que vale en general para cualquier sacerdote, variando, obviamente, repito, del destino, claro, porque ya no le ponen de secretario o del obispo y tiene que estar siempre de aquí para allá, pues a lo mejor no lo tiene tan fácil, ¿no? Pero luego, y en este sentido, claro, como mi vocación nació en un contexto de espiritualidad ignaciana, de ejercicios espirituales, claro, yo siempre he llevado muy dentro esas marcas de la espiritualidad ignaciana, que son ejercicios espirituales y dirección o acompañamiento espiritual. Y luego yo, en mi formación, pues eso lo he profundizado. Y de hecho, como decía, estudié en Roma teología espiritual, pues estudié especialmente el tema de la dirección espiritual, de los ejercicios espirituales. Entonces, en los destinos que he tenido, ya digo, ahora este último es más complicado, siempre he podido, y en algunos casos con mucha dedicación, encontrar horas para esto, para el diálogo personal. Para el diálogo personal. Entonces, eso sí, ya que hablamos, me preguntas un poco por pastoral vocacional, yo en esto, en fin, hay muchas maneras de enfocar las cosas en muchos estilos. Yo frente a algún amigo mío, que a lo mejor es mucho enseguida hablar de vocación, oye, piénsate si tienes vocación, no sé qué, yo más bien, yo eso nunca lo he hecho. Yo lo que creo que hay que hacer era, o al menos como a mí me parecía más indicado en mi forma de ser, es llevar a las personas al encuentro con Dios, llevarlas a la oración, llevarlas al discernimiento, llevarlas a hacer ejercicios. Y ya que el Señor le diga a cada uno lo que tiene que decir, yo ahí no. Yo simplemente, hombre, ayudo luego, decir, hombre, si creo que esto viene de Dios, o esto es imaginación tuya, o vamos a pensarlo, vamos a ser prudentes, pero quiero decir que yo creo que la mejor pastoral vocacional es poner a las personas en contacto con el que llama a donde tenga que llamar, que es nuestro Señor. Ahora, ¿podríamos decir que en la iglesia podría haber más vocaciones si tal vez nosotros, pastores, tuviésemos un poco más el ojo puesto en esta labor de discernimiento, de acompañamiento? Hombre, desde luego, yo creo que la, en efecto, ya digo que esto es muy importante, esta cercanía a las personas. Y si atendemos a las personas en particular, las llevamos al encuentro con Dios, eso es lo principal. Claro que eso necesita también este acompañamiento, enseñar a hacer oración, iniciar a la oración, ¿no? Y luego acompañamos, pues eso, lo que les vaya surgiendo ahí, sin duda que sí. O sea, todo es bueno, ¿eh? O sea, nunca hay que restar, sino que sumar. Pero yo creo que mucho más que campañas de no sé qué cartel, que repito que todo está muy bien, pero vamos, sin ninguna duda, lo principal, ¿cuántas vocaciones no han nacido, por ejemplo, en otro ámbito ya, si quieres, monaguillos, que claro, en contacto con el sacerdote y tal, empiezan a plantearse? Claro, pues porque ahí ha habido una referencia personal, ¿no? Pues sin duda que ese trato personal daría más lugar a que las personas encontraran su vocación. Y como Dios llama, pues seguramente no es nosotros el que llamamos, es Dios. Pero si ayudamos a ponerse en contacto con el que llama, seguro que habría más vocaciones. Vamos, padre Luis Fernando, a escuchar una música cantada por las Carmelitas. Uy, qué bien. Y hoy vamos a seguir con el tema, que es súper interesante, y en este caso sobre la satisfacción sacerdotal, los gozos que uno puede tener en ver su recorrido, y en este caso pues ver la corona de estas vocaciones que Dios ha puesto en la vida de uno como sacerdote. Escuchamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la espadaña o en radio maría hace un programa especial acerca de santa teresa y san ignacio de loyola sin duda alguna dos hombres perdón dos personas ilustres que han marcado la espiritualidad de la iglesia del mundo de nuestra españa padre luis fernando sería para estar toda la mañana pero bien sabe y de parte de radio maría de los estudios centrales a veces nos cortan y que ya que ya que ya que ya que ya que no pasa todo a mí el primero a mí me regañan a veces los periodistas que padre venga que se está pasando del catecismo hay que acabar ya podíamos traer que era una excepción pero no no estamos para excepciones así que para ir fernando un gustazo que se repita que tengamos otra vez hemos tocado un tema interesante tal vez nos hemos salido de lo que puede ser hablar de radio maría hemos hablado de lo que es la relación con la encarnación con las carmelitas con la labor pastoral sacerdotal felicidades por todo lo que haces que es maravilloso y que pueda seguir habiendo mucha plenitud sacerdotal en torno a este tema vocacional que hemos tratado muchas gracias hasta la próxima muchas gracias padre arturo y a este monasterio que siempre nos acoge con tanto cariño a radio maría llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy que hemos tenido pues al director de radio maría al padre luis fernando de prada con el cual hemos podido conversar de todo lo que supone este monasterio para él y de lo que él nos ha podido transmitir a través sobre todo de su labor sacerdotal y de ese discernimiento vocacional de estas vocaciones entre ellas de estas carmelitas que están aquí a través de la labor que él ha realizado como siempre ha sido un gusto de estar con todos ustedes y les emplazamos al próximo viernes Dios mediante hasta entonces aquí en radio maría la espadaña han escuchado en radio maría la espadaña un programa que dirige el padre arturo díaz desde el monasterio de la encarnación en ávila un programa que dirige el padre arturo de la encarnación en ávila